¡Hola! ¿Cómo están amigos de CalPiscal? Bueno, yo la verdad soy la envidia de todos los que están viendo este video porque no saben el lugar tan maravilloso en el que me encuentro el día de hoy estoy desde Cabo San Lucas pero quiero que ustedes conozcan este lugar tan hermoso como lo estoy haciendo en estos momentos así que vamos a checar esto ¿Qué tal? Increíble Los Cabos ustedes los tienen que visitar en cuanto puedan y justamente vamos a hablar eso en nuestro break vamos a preguntarle a todos los presentes del diplomado ¿Qué lugares no turísticos o tan visitados, por ejemplo, como El Arco nos estamos perdiendo y que debemos visitar en el caso en que vengamos a visitar a Los Cabos? Vamos a ver Ustedes como son de aquí seguramente saben de algún lugar que no es tan turístico pero que está muy bonito y que no lo estamos perdiendo Pues mira, hay varias playas el primer lugar que puedes visitar es El Mirador de San José obviamente el paseo que se hace en Lancha con fondo de cristal a lo mejor es Norkeliar ahorita es el tiempo de la visita de las ballenas entonces dan unos espectáculos muy padres De hecho, otra de las bellezas de aquí del estado y lo menciona gente precisamente que viene del interior es pues la tranquilidad Paradójico, ¿no? Pues se buscan lugares donde haya pues los muchachos, los jóvenes buscan donde haya mucho barullo, mucho bullicio donde haya mucha gente y contrarrestando a eso y es parte del gran turismo que nos llega aquí a la zona es de que es gente ya mayor que ya está cansada precisamente de todo ese bullicio y es una tranquilidad muy buena, muy tremenda verdaderamente es uno de los paraísos para esa situación Pues si quieren venir, no sé, a turistear por las playas, pues al Mangodek que está a la orilla de la playa El Médano ahí me parece muy bien ¿Se van a divertir? ¿Ya ha sido? Mira, de algo se acordó esta mujercita porque empezó a sonreír Claro que sí, está muy bien se los recomiendo la verdad Por ejemplo, está el Trópico de Cáncer que está en lo que es un lugar que se llama Santiago está más al sur, bueno, más bien al norte de la península las playas, lo que son los barriles, la ribera son playas con aguas más tranquilas y igual muy bonitas También la Sierra de la Laguna es un lugar donde el lugar donde hace más frío aquí por lo regular que ahorita hace mucho frío ahí y es como una zona ecológica protegida La verdad lo que les recomiendo son lo que está en la marina las playas no se pierdan Cabo Pulmo no se pierdan toda esta parte del golfo es muy bonita hasta los barriles, pescadero son lugares que no son muy visitados por la distancia y que contienen hoteles, casas de renta muy padres, muy bonitos Y bueno, ahora sí llegó el momento triste de esta cápsula cerca de ti porque llegó el momento de irme y no a trabajar sino a esa hermosa alberca que está atrás de mí Pero antes te tengo que recordar que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter en nuestra página web y que estés muy atento de todos y cada uno de los diplomados que vamos a tener próximamente Gente hermosa de Cabo San Lucas de verdad la pasamos increíble y fue un gran cierre en este diplomado Mi nombre es Maysol Barrón y nos vemos el próximo lunes en punto de la una de la tarde aquí en Status en esta sección cerca de ti ¡Nos vemos! ¡Gracias!